Hola, qué tal, gusto en saludarle en esta ocasión, estamos aquí en el Centro de Arte Contemporáneo, Emilia Ortiz, agradecer a su directora que nos permita hacer este programa a fondo. El tema de hoy, las empresas culturales, vamos a tocar detalles, vamos a hablar con algunos de los participantes de este proyecto ambicioso, cuyos detalles, yo le agradezco mucho a la directora del SECAM, Catalina Ruiz, el que nos acompaña como siempre, un honor estar con usted. Al contrario, muy buenas noches y gracias a ti por darnos la oportunidad de difundir este noble proyecto que es el Diplomado de Empresas Culturales. Vamos a empezar en el tema, a grandes rasgos, por qué surge este diplomado, cuál es el objetivo y luego ya vamos a ir detallando el programa y a quién está dirigido. Bueno, nace por la necesidad, precisamente, que tienen todos y cada uno de nuestros artistas, artesanos, productores, promotores, culturales y sobre todo aquellos que están involucrados y que han estado involucrados de forma permanente en el desarrollo cultural y artístico de nuestro Estado. Ellos tienen la necesidad de ser apoyados financieramente y sobre todo cómo posicionar sus productos y ofertas culturales que tienen cada uno de ellos. Es por eso, y en atención a que no alcanza el recurso a través de programas, a través del subsidio mismo que se le da al Congreso de la Unión a los Estados o bien de algún gobierno de cualquier Estado, nunca será suficiente para poder dignificar el quehacer cultural de nuestros artistas. Es por ello que en atención a esta gran necesidad de bajar financiamientos internacionales y nacionales, se crea primero en el 2011, recién inicia esta administración, el gobernador Roberto Sandoval Castañeda nos indicó y nos dio luz verde para iniciar con una conferencia y una pequeña plática que se brindó a los artistas, promotores y gestores que tuvieron el interés de participar sobre las empresas culturales. Esa fue una pequeña introducción que se dio. Ahora se logra este diplomado, se logra ofertar este diplomado con la finalidad, Antonio, de que todos aquellos artesanos, artistas, productores de video, de cine, aquellos que están interesados e inmiscuidos en lo que es la gastronomía y turismo nayarita, que puedan participar y crear sus propias empresas culturales, que puedan obtener las habilidades y las herramientas empresariales necesarias para poder ofertar y crear una empresa cultural. Directora, a lo mejor yo estoy entendiendo mal, pero en el caso concreto de Nayarit, este tipo de programas, de acciones, ¿qué tanto pueden reducir? Y se entiende por qué, así es Nayarit y así lo voy a plantear. Cada determinado tiempo, muchos de estos artistas, con la esperanza, la ilusión, de llegar al gobierno a tener algún puesto y tener un ingreso mínimo, pero seguro. Este tipo de programas les puede dar alas para volar y no estar esparazados a eso. Es como para romper esa inercia que traemos. No tengo mucha información al respecto, pero lo veo que a veces hay como mucha rebatinga, diría yo, entre ciertos artistas nayaritas. Así es, desafortunadamente las oportunidades que se han ofertado en administraciones pasadas han sido hacia los mismos y han sido mínimas. En la administración pasada nos dejaron en el SECAN, en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, grandes, grandes artistas basificados, pero detrás de un escritorio, haciendo actividades de auxiliares administrativas, tenemos a un maestro como el maestro Octavio Campa, como un auxiliar administrativo. Tenemos a una maestra poeta, destacada y consagrada a nivel internacional, la maestra Alma Vidal, en una biblioteca pública, que efectivamente es afín a su quehacer cultural, pero que eso no significa ni se debe de traducir como un apoyo al artista. El apoyo verdadero es aquel que se le da para que se pueda consagrar como tal y que puedan ofertar su producto, Antonio, como lo hace el abogado, el doctor, como lo hace un profesionista en la extensión de la palabra. Es por ello que a través de grandes mecanismos que se han implementado, y entre ellos este diplomado de empresas culturales, es que se les intenta dar las herramientas a aquellos que no lo permiten para que puedan emprender estos productos. Muchos de los artistas, Antonio, incluso ya tienen sus empresas, pero no se dan cuenta. Están organizados, tienen el producto, le ponen el precio, le ponen la marca, la registran, y al final de cuentas, el precio o el alcance para ofertarlo, para la comercialización, no llega a su fin y terminan dando su producto en el valor mínimo que debería de ofertarse. Es por ello que a través de estas herramientas empresariales, la finalidad es que se puedan accesar, no solamente los financiamientos como apoyos, sino comercializarlos directamente, y no nada más en el Estado, sino en el país y en el extranjero. O sea, es bajar toda la información desde el punto de vista empresarial, de negocio, darle un valor agregado y comercializarlo. Esas son las herramientas que pretende dar este diplomado. Así es. ¿Cuántos participantes tiene actualmente este diplomado y termina, cuánta duración tiene, tres, cuatro meses? Se inició el pasado 12 de julio y culmina el 26 de octubre. La duración es de 150 horas prácticas, teóricas prácticas, más aparte 30 horas de investigación. Tenemos artistas, tenemos productores, tenemos artesanos, tenemos gente que ya participa en algunas asociaciones empresariales, tenemos grupos independientes que actualmente ya se asociaron, ya se están constituyendo, y otros que todavía no lo hacen, pero bueno, la finalidad es que aquellos que ya lo hicieron puedan adquirir herramientas para comercializar y aquellos que no lo han hecho, lo mismo, más aparte, se puedan constituir como tales. Hablando del punto de vista administrativo, que sería planeación y evaluar, en este caso el SECAN, ¿cómo va a medir o valorar, se puede decir o a certificar, que el diplomado se cumplió con los objetivos que nos está planteando? ¿Cómo lo van a valorar? Es una pregunta muy interesante y muy importante, Antonio. Bueno, para iniciar, comentarte que el diplomado lo da una asociación que está avalada por la Secretaría de Economía a nivel federal, es Incuba Empresa. Ah, una incubadora de negocios. Así es. Es un miembro de la asociación civil Incuba Empresas AC. Ellos son especialistas, están acreditados, insisto, y además avalados por Conaculta. Entonces, a nosotros eso nos da ya una tranquilidad. Incluso tuvimos un pequeño retraso para iniciar el diplomado porque, bueno, no es cualquier cosa, ¿no? Queremos que resulte y cómo hacerlo más que a través de profesionistas en la materia. Y bueno, esta empresa nos está apoyando, esta asociación, se contrató, se les contrató sus servicios y, bueno, esperemos que cumplan ellos las expectativas que como servidores públicos y como alumnos e integrantes del diplomado las esperamos, ¿no? Además, bueno, nosotros tenemos varias etapas para este gran proyecto. No fue solamente la introducción a empresas culturales y lo que fue economía cultural, sino ahora con el diplomado es otra fase más. De allí vendrán los registros y la asesoría para constituirlos. Habrá algunos programas en los que a través del colegio de notarios nos permitan ellos aportar para la constitución de estas empresas algún descuento, ¿no? Alguna, a lo mejor, extensión de pagos de honorarios más sí los derechos que esos son inevitables. Los impuestos, sobre todo. Y además, después de esta etapa, ya ahora sí constituir el fideicomiso. ¿Sí? Vamos por un fideicomiso. Entonces, es muy importante a través de bancos. Ahorita comentarte que ya tuvimos el acercamiento con Banorte y, bueno, tiene una experiencia porque Conaculta ya lo hizo. Lo hizo hace dos años. Desafortunadamente, ninguno de nuestros artistas nayaritas accedió a esta convocatoria a pesar de que se lanzó, se insistió. Y, bueno, en parte somos corresponsables porque sí es importante hacerles saber de qué se trata, ¿no? Porque a lo mejor un fideicomiso, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Me van a quitar dinero? ¿Voy a pagar impuestos? ¿Voy a pagar intereses? Entonces, sí es importante darles esta información. Esa sería una cuarta etapa. Ahorita vamos en la segunda. O sea, para llegar a eso que nos está planteando la directora del fideicomiso, un requisito es esta información que se está dando, este conocimiento que deben tener como para cualquier negocio. Que llegue uno con el banco, pues a ver cuál es tu proyecto, qué vas a hacer, a ver qué viabilidad tiene y a dónde vas a llegar. No tan fácilmente te sueltan el dinero, ¿verdad? Así es. Desde tener el nombre, perdón, desde tener el nombre. Si yo voy como Catalina y pido un crédito, me van a pedir mi credencial de lector. Primero identifícate. Lo mismo pasa con esas agrupaciones. Si no son personas físicas, pues les van a pedir quién me dice cómo te llamas. Hay que constituirnos. Desafortunadamente, muchos de nuestros artistas, por inercia del tiempo, no están acostumbrados a presentar recibo de honorarios o factura. Actualmente, en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit no se recibe ni se emite ningún recibo simple, como se hacía antes. ¿Por qué no decirlo? Cuando nosotros llegamos, recibimos una Secretaría de Cultura. Más bien, recibí yo el nombramiento de Secretaría, pero todavía existía el Consejo. Era Secretaría del Consejo. Todavía no estaba legalmente constituida. Fue Secretaría y después fuimos Consejo. No regresamos al Consejo porque es un nuevo Consejo y dentro de varios regímenes o lineamientos del nuevo Consejo está precisamente este. Nosotros no emitimos ningún recibo simple. Todos los artistas que han sido beneficiados han sido beneficiados porque pagan impuestos, como tú, como yo, como todos los ciudadanos. y es el espíritu que se persigue, pasar de lo informal a lo formal. ¿Por qué? Por miles de razones y entre ellas por la transparencia. Nuestros mismos artistas exigen transparencia en las convocatorias. Es por ello que, bueno, una forma de hacer más transparentes los procedimientos es precisamente pedirles estos requisitos. Cumple con todos estos requisitos. Más adelante vamos a regresar a seguir conversando aquí en a fondo sobre estas empresas culturales. Mientras, vamos a platicar nosotros con algunos de los participantes de este diplomado. Muy bien. ¿Sí? ¿Quiénes serán? Podemos saber quiénes son. Si tiene los nombres y ahorita los vemos. Sí, mejor. ¿Sí? Vamos nosotros a una pausa y regresamos aquí a lo que es este Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz.